Gente, como habrán escuchado, sin la caja esta de sonido no se escucha del todo bien Suena básicamente como un micrófono normal y corriente, que no es la idea Porque mi placa base suministraba energía, pero no la suficiente Así que compré la caja y un cable y vamos a hacer un unboxing Lo compré por la página que les dejo en la descripción Hacen el envío de Seur 1330, que lo envían básicamente en menos de 24 horas, así que está muy bien Y... allá vamos Bueno Y tenemos la caja y el cable Bueno, es la euforia esta UM2, es la más barata y la más sencilla Porque básicamente solo no quiero parar un micrófono, así que no necesito más Cortamos esto Y a ver Se abre por aquí Viene un manual de instrucciones Bastante pesado esto Un sticker, supongo que vendrá el manual para iniciar y todo Los drivers Y aquí tenemos la caja Con el cable que va conectado al ordenador Porque, bueno Es un cable USB que se conecta al ordenador Y esta otra parte a la caja Aquí está la caja Aquí va el micrófono Esto es por si queremos poner otro input Por ejemplo, el cable de una guitarra Aquí unos auriculares porque si queremos sacar Aquí tenemos salidas por si queremos sacarlo a un altavoz Altavoz, por ejemplo Y aquí tenemos el cable que es este Que sale a nuestro ordenador Entonces Enchufamos el micrófono por aquí Y de aquí lo sacamos al ordenador Esto es para encender o apagar el voltaje Para que le dé la energía Al micrófono Y básicamente cumple esa función de dos en uno Bueno, aquí lo tenemos instalado Para los que me decían Omar, haz un vídeo de tu setup Pues como estarán viendo Mi setup no es gran cosa Es básicamente mi ordenador Y mi mando por ahí Lo tengo instalado aquí con este trípode Aquí tengo mis auriculares Que uso generalmente siempre Porque los otros cascos de Playstation Que si no vieron mi unboxing Lo dejo por aquí Son demasiado calurosos para ahora el verano Este es el cable que venía Como verán Es bastante corto Pero alcanza La verdad que está bien Estaría bueno que sea 20 centímetros más largo O 10 Pero bueno La caja generalmente hay que tenerla Cerca del micrófono Así que no pasa nada Como verán Conectamos aquí el cable de adelante En el único lugar que lo podemos conectar De aquí atrás Sacamos este cable Y que lo conectamos al puerto USB Ahí como verán Se encienden las luces Y nos tenemos que asegurar Que en la parte de atrás Este en ON Nos aparecerá eso De dispositivo está listo Y se recomienda Descargar esto De que es ASIO for all Es básicamente El driver Les dejo en la descripción Para que vayan directamente A la página del driver Porque es un poco difícil De encontrar Y ya estaría Todo conectado Vamos a hacer unas pruebas De grabación Y voy a grabar No sé Un poquito de Fortnite A ver Comentando con este micrófono A ver que tal va Muy buenas a todas gente Bienvenidos a un nuevo video Y bueno Estamos aquí Con el nuevo micrófono Y con la caja Behringer conectada A ver que tal Como se escucha A ver si les gusta Se le puede subir La ganancia Que más o menos Creo que por ahí está bien Y El volumen Del micrófono Claro Esto Lo bueno es que te avisa Cuando te estás pasando Y te dicen Eh Se enciende una lucecita Que dice Bájale la ganancia Por favor Que te estás pasando Así que Se escucha Así Vamos a jugar una partidita A ver que tal Voy a poner algunas partes Solo Me queda hacer De los desafíos La estrella oculta De la semana 9 Está como por aquí En un coche Que hay ahí Debería estar Y de paso Tengo que hacerme Eliminar enemigos Ah Pero lo tengo que eliminar En oasis Así que A ver que tal Cualquier duda Que tengan O cosas así Me las pueden dejar En los comentarios Trataré de responder Siempre Respondo Generalmente Todos los comentarios ¿Vale? que lo acaba de matar está aquí, está vale, perfecto tenemos esto ya nos vamos a ir para oasis a los old los old del canal sabrán que me encantan los arbustos, así que nos metemos este arbusto oigo que hayan quitado los tubos estos de agua, la verdad que servían bastante eso está totalmente looteado me acaban de salvar el arbusto me estoy cagando en tu puta madre cabrón que me sacó el arbusto what the fuck tendría que haber disparado ahí estás tú que me vas a comer una granada más de mi me 3 Bueno Perfecto Esa escopeta es una mierda O sea A ver si cae un coco No hace un poco el hambre En la vía también ya va Y como tengo una grita ahí No me importa mucho el La tormenta aunque vamos a ir viendo No sé si abrir este Cofre primero A ver si tenga algo interesante Joder que existía algo interesante ¿Dónde carajo está la grita? Me está por dar algo No joda que desapareció esta Y nos vamos directito al punto A ver Esto lo quería hacer como un gameplay Para ver que tal Pero la verdad que Me está saliendo Tremenda La verdad Bueno Acabo de ver un escudo grande ahí Para su casa No joda Oof Oof Este hombre va a ir a lootear eso 100% seguro Pa' tu casa Vamos a meternos esto Entre pecho y espalda Se está dando bastante duro Que cabrón Seguro es tama de vida Le metí de headshot Bastante vida en realidad Acá vamos a conseguir la estrellita esta Nueva pantalla de carga de la semana 9 Que habla de la semana 10 Espero que les haya gustado El micrófono este nuevo La calidad va a aumentar en el canal Así que Dejen su like No olviden de suscribirse Estamos a puntito De llegar a los 1700 suscriptores Así que No olviden de suscribirse Y vamos que estamos Cerca de los 2000 también Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video